Depende de qué es lo que haga Ursula von der Leyen, lo que no va a hacer el PSOE es apoyar un marco europeo con la ultraderecha. Y yo creo que son desafortunadas las palabras de Ursula von der Leyen. En la ocasión anterior hubo dos intervenciones en el Parlamento de Ursula von der Leyen y de la primera a la segunda cambió de forma muy importante, incorporando los postulados, las demandas de los socialdemócratas. Creo que Europa está viviendo un momento muy sensible y hay dos alternativas. Construir con aquellas fuerzas europeístas que quieren seguir integrando Europa y haciendo propuestas para los europeos para seguir avanzando y la alternativa es sumarse a aquellos partidarios de la ultraderecha que lo que están anunciando sin ningún pudor es que van a desestabilizar y destruir Europa desde dentro. Y creo que ahí no cabe hacer disquisiciones con respecto a quienes lo quieren hacer abrazando a Putin y quienes lo hacen cuestionando derechos y libertades. Por eso mi confianza es que Ursula von der Leyen recapacite y estoy convencida además de que si va a ser la candidata, la representante de Alemania tendrá evidentemente que contar con esa sensibilidad de un gobierno alemán de coalición que es netamente europeísta. ¿Si el Partido Popular Europeo pacta con Meloni, por ejemplo, perderá a las familias socialdemócratas? Por supuesto. ¿Le ha decepcionado Ursula von der Leyen? Yo creo que Ursula von der Leyen ha tenido un papel muy importante y extraordinariamente positivo en una muy buena parte, en prácticamente toda la extensión de su mandato. Por eso es extraño este movimiento en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que parece desdecirse de aquellas cosas tan positivas que se han construido, respuestas unidas de Europa ante desafíos que nunca se habían vivido, una apuesta por una agenda verde que es inevitable y en la que queremos capturar todas las oportunidades vinculadas a la transformación de la manera en la que producimos y consumimos, generando estabilidad y generando confianza en Europa. Y de repente está mandando estos mensajes, no sé si porque está en campaña, si porque está atestando qué es lo que ocurre, pero honestamente sí, yo creo que esos son mensajes que no se corresponden con lo que me parece que son los activos de su gestión, sino todo lo contrario, creo que abre una puerta extraordinariamente peligrosa.